Yo tengo conocimiento que hay un par de diputados que estuvieron en España, que estuvieron en China y no guardaron la cuarentena y tuvieron que ir en Corea. Eso no es responsable. Este fue el alón de orejas que la ministra de salud Rosario Turner dio a los diputados que recién viajaron. Los calificó como irresponsables. No es responsable. ¿Por qué? Porque el vecino de al lado puede tener 65 años, puede ser diabético, puede ser hipertenso y lo puede estar llevando a una complicación de coronavirus. Y este fue el consejo en particular a Zulay Rodríguez por haber tenido contacto con personas afectadas por el coronavirus. Y aunque usted haya salido negativa, usted tiene que preferentemente mantenerse en casa. Y aunque algunos optaron por seguir en el pleno, hay quien siguió el consejo de la ministra. Yo estoy expuesto ya que viajé a Europa y estoy siguiendo las recomendaciones de los galeños del Ministerio de Salud. Quedarme en casa cuidándome, tratar de no acompañar a más personas que asustan. Eso fue, creo, si acaso una expresión de dos minutos dándole recomendaciones a algunos diputados que estuvieron de viaje y que deben tener algunas consideraciones con referencia a un aislamiento particular y que son medidas generales que se ha dado a todo el pueblo panameño. Otros tienen su punto de vista muy particular respecto a lo dicho por Turner a los diputados. La mayoría de los diputados que pudieron haber incurrido en esa situación fue antes de que se expresase el primer caso oficial. Entiendo que fue el día 10 de marzo, si no más recuerdo. No, fue el 10, martes. Fue el 8. El 8, correcto, el domingo 8. Los consejos de la ministra Turner fueron dados a los diputados en reunión, a puerta cerrada este lunes. Intentamos conocer la reacción de la diputada Rodríguez, pero no recibimos respuesta. La diputada Alina González guarda aislamiento voluntario también desde hace varios días por haber tenido contacto con docentes del Colegio Beckman. Hugo Enriquefamanía, Telemetro Reporta.